Todos aquí en su casa, felicitarlos de verdad, los que crecimos aquí y los que conocemos el tema de educación, sé que están haciendo un gran, gran, gran esfuerzo. Y lo platiqué ahorita con la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, a la cual también pertenezco, que cuentan también con nosotros y sé que con muchos diputados que están comprometidos con la educación en Quintana Roo. Mi pregunta es, pues con lo que yo represento, que es el deporte en esta comisión, que soy presidenta, si tienen algún plan o alguna medida para incluir en este regreso a clases de manera segura el deporte, ¿no? Para mí es bien importante, sobre todo ante esta crisis sanitaria, ante esta crisis que nos cayó a todos de sorpresa. Para mí es fundamental, siempre lo he dicho, la educación y el deporte. Eso es lo que yo creo que hace la diferencia en la educación y hacer el tejido social, ¿no? El que tanto hablan y de qué ha hecho la diferencia hoy en día. Los padres de familia, los profesores que están comprometidos con sus escuelas, son los que hoy tienen la oportunidad de hacer una apertura segura para los niños, ¿no? Entonces, creo que va de la mano, no sé si tienen algún plan ante la crisis. Siempre hay progreso, como diría Albert Einstein, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad también, como lo mencionó la diputada Cristina, de replantearnos, como también lo mencionó el diputado Villatoro, este sistema educativo que hoy tenemos y que no dejemos atrás, algo tan importante para la sociedad, para el tejido social, que es el deporte. Entonces, nada más esa sería mi pregunta. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, diputada. Comienzo diciendo que la pandemia, entre todas las realidades que nos permitió mirar o que nos permite mirar, es la condición física de las y los mexicanos y la falta de actividad física. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer despertar y que nosotros, en nuestro propio ámbito del sector educativo, tenemos que fortalecer las actividades físicas, tenemos que buscar temas de salud al interior de las escuelas. Y este es un tema, pues, muy importante. Por primera vez en muchísimos años, haciendo un esfuerzo extraordinario, hemos entregado más de mil kits deportivos. Si tiene acercamiento con algún maestro de educación física, están muy contentos y yo también muy contenta de poder hacer entrega. ¿Por qué? Porque esta es una de las actividades que se tiene que privilegiar. Si bien no el deporte de contacto, sí la actividad física para iniciar. Porque al aire libre, evidentemente, lo estamos haciendo en preescolar, poco a poco, de manera paulatina. Estamos dejando en un segundo momento los deportes de equipo, los selectivos. Calma, en este momento tenemos que privilegiar actividades al aire libre, actividades físicas y, bueno, pues, dotarnos un poco de material deportivo para que puedan estar más sanos nuestras niñas y niños. Gracias, diputada.